Millones de personas salieron a las calles de decenas de ciudades brasileñas para protestar contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y pedir su dimisión según datos policiales. Esto aunado a la profunda indignación gracias a los escándalos de corrupción que afectan a políticos como el exmandatario Luis Inacio Lula da Silva. Se trata de la quinta manifestación de protesta a nivel nacional desde que Rousseff asumió su segundo mandato en enero de 2015. Datos oficiales de las diversas policías militares de los estados brasileños indicaron que unos tres millones de personas protestaron, mientras los organizadores aseguraron que la cifra es superior con más de seis millones de protestantes. En Río de Janeiro las manifestaciones ocuparon las dos vías de la avenida Atlántica, mientras coreaban frases contra Lula y Rousseff pidiendo la celebración de un juicio político contra la presidenta. En Brasilia, la capital federal, la policía estimó en 100.000 los participantes, mientras en Belo Horizonte se reunieron 30.000 y 200.000 in Curitiba, capital del estado de Paraná. El epicentro de las manifestaciones fue la avenida paulista de Sao Paulo, que congregó a 1.4 millones de personas según la policía militar. Pancartas, consignas irónicas y sobre todo muñecos inflables con la imagen de Lula, con un traje de presidiario, pintaron un paisaje dominado por el ambiente familiar y los colores verde y amarillo de Brasil. En un marco de pérdida de apoyos políticos, la crisis del gobierno de Rousseff podría aumentar las próximas semanas, luego de que el sábado el principal socio del Ejecutivo, el Partido de Movimiento Democrático Brasileño, amagó con abandonar la coalición en un plazo de un mes. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.